Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mire, este fin de semana hemos recibido una solicitud suya para una propiedad de fondo, son fondos de inversión, entonces, normalmente son propiedades que están ocupadas o, bueno, que están ocupadas y no sabemos el tema de la posesión. Cada inmueble funciona diferente y está en un proceso diferente. El primer paso es o le venden el crédito, el segundo paso es una cesión de remate, es decir, se va a la subasta, le ceden a un precio cerrado la subasta y entonces se lleva el inmueble. Lo único que aquí, que aparte del precio pactado con el fondo, faltaría por pagar a lo mejor cuatro años, aquí en Cataluña serían cuatro años de IBI atrasados y cinco de comunidad de propietarios, si la hay. Y después ya cuando el fondo es adjudicado, al fondo, que son ellos ya los propietarios, entonces aquí sí que podemos jugar un poco en que ellos puedan, o sea, es todo negociación, depende de la oferta, y ya, digamos, podemos negociar el IBI y las comunidades, ¿no? Entonces vamos avanzando en cada propiedad dependiendo de la posición en que esté. Siempre ten en cuenta de que si no son adjudicados, que si el fondo no lo tiene adjudicado, no puede pedir hipoteca. Si son cesiones de remate, se tienen que tener en el contado, ¿vale? Para poder ir al juez y poder depositar el dinero en el juzgado, ¿vale? En caso de interés, por favor, ruego que nos contacten y nos expliquen el caso para poder atacar y presentar una oferta en firme. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muy amable y feliz día. Chao.